¿Qué es el Parque del Mercado? Estamos en el Parque del Mercado, entrenando con la preselección, la región Rosario, de la categoría 2004 y 2001. Estamos trabajando fundamentalmente en la base, en la parte física. Es una especie de pretemporada. Los dos tienen distintos planes de trabajo y distintos ciclos. En referencia a que la categoría 2004 tiene su sudamericano en Brasil en el mes de mayo y la categoría 2001 tiene el panamericano en el mes de julio en Canadá, en Edmonton. La categoría 2004, que son chicos sub-16, en realidad va a ser su primera experiencia a nivel selecciones nacionales. Probablemente para algunos sea su primera experiencia también en algún evento internacional. Algunos ya lo pueden haber hecho con sus clubes, pero no representando al país. Es la categoría, es la primer categoría con la cual se empieza a competir a nivel internacional. Lo de la 2001, ellos vienen de un campeonato sudamericano el año pasado en Chile, donde perdimos la final por penales con Brasil. El partido terminó 7-7. Y bueno, ahora estamos preparándonos para el panamericano, con ilusión de estar entre los cuatro primeros y de poder conseguir un podio. Desde la voluntad y toda la gana que se le pone entre padres, profesores y los mismos deportistas, obviamente al deporte amateur, está creciendo en la medida de sus posibilidades. Siempre nosotros decimos que nos falta infraestructura, Rosario necesita un centro de entrenamiento, un centro acuático. Hoy nos encontramos acá en el Parque del Mercado, donde es una pileta municipal, pero que básicamente se usa más con fines recreativos que como una pileta deportiva. Lo que se necesita, bueno, poder tener instalaciones que nos van a posibilitar y dar el salto de calidad en el deporte a nivel internacional. Rosario hoy tiene 7 equipos, 7 clubes haciendo waterpolo. Y para nosotros esto hace 20 años atrás era impensado. Creemos que podemos seguir creciendo, que se pueden seguir sumando clubes de Rosario, y de las ciudades satélites alrededor de Rosario, pero todo va a depender de las piletas y de la infraestructura que también se pueda empezar a mejorar y a construir.